En cortito, ojo a Ian que puede pinchar el remate y la pelota que no entra milagrosamente. La tuvo clarísima el Getafe para empatar el partido. Entre Ian González y Álvaro Vázquez fueron incapaces de meter la pelota dentro de la portería del Español. Increíble lo amarrado por el Getafe, buena la combinación del equipo de Escriba. Ahora, habilitado perfectamente Ian González, toca con la izquierda y es el propio Álvaro el que no llega a filtrar, a colar el balón dentro de la portería del conjunto barcelones.